El primer año de la semana que viene, viene medio puteando. Bueno, Milton, a ver, oye familia, ¿cómo anda todo? Bien. ¿Cómo ves los compañeros que llegaron? Bien, se armó, bueno, todavía no terminamos de alcanzar el plantel, no, pero se armó un buen plantel, hay buenos chicos. No, no vimos todo bien, pero ahí, no sé, ¿tienen buen pie los pibes que vinieron? Sí, 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 todos los que vinieron tienen buen pie, cada uno cumple su función bien, así que solamente hay que trabajar en lo que el técnico quiere y después... Tener un poco de suerte con los resultados también. Sí, tal cual, sí, sí. Vos sabés que siempre tenemos una materia pendiente que es subir, tenemos la bola inflada, no podemos subir ni en pedo, así que... Sí, hay que trabajar en lo que el técnico quiere y obviamente también conseguir los resultados que son los que nos da el pie para ver si está bien o no. ¿El pepe está bien? Sí, 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 se lo ve bien, se lo ve contento. ¿Se lo ve fuerte? Sí, sí, sí. Bueno, hoy tú le subiste, le recibiste visitas. Sí. La flor con el lente. Ahí está Fer, ¿sabés cuántas fotos le sacó? 500. Bueno, 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 vamos a ver. Agradecemos y que tenga buena temporada. Bueno, muchas gracias. Gracias.